Mañana personas que son adeptas a Evo Morales se concentraron en las afueras de la Embajada de Bolivia, en la Ciudad de México, precisamente para expresarle su solidaridad y apoyo. Estamos viendo a este grupo de mexicanos y residentes bolivianos en México que se concentraron en las afueras de la Embajada con banderas bolivianas, con la huipala y también con carteles. En rechazo a lo que ellos consideran golpe de Estado, se había registrado acá en el país y con banderas blancas, también están esperando el arribo en las próximas horas de Evo Morales. Recordemos que según el Secretario de Relaciones Exteriores, estaría llegando su avión procedente de Paraguay, donde hizo una parada técnica esta madrugada a la 1, 1 y 30 de la tarde hora boliviana.